Listas. Se da la partida de la octava y última carrera. Mil metros de la distancia. Ha sido retirada del partido del número 6, Fainland. Va saliendo por el medio de la pista la goleadora a buscar la punta. Por dentro, Margot se va colocando en el segundo lugar. En el tercer puesto, lo viene haciendo secuencia. Cuarta, mi preciosa bebé. Llega a los 700 metros en la punta la goleadora. Ha sacado cuerpo y medio de ventaja. Por dentro, Rocket Queen mejora y pasa al segundo lugar. Muy abierta, chiqui vieja. Queda tercera. Cuarta, mi preciosa bebé. Más atrás lo hace secuencia. Llegan a los 400 metros la goleadora en la punta. Ha sacado dos cuerpos de ventaja. Por dentro, Rocket Queen en el segundo lugar. En los últimos 200 metros, la goleadora ha sacado dos cuerpos de ventaja. En el segundo puesto, muy abierta, chiqui vieja. Junto con secuencia y encima, mi preciosa bebé. En los últimos metros, la goleadora a cuatro cuerpos. Van llegando a la meta. En el segundo lugar en línea, mi preciosa bebé. Consecuencia y encima, Rocket Queen. Cuarta o quinta remata, chiqui vieja. Más atrás lo hacen con Michefito y el resto es calonado. Gana la octava y última carrera, el número 7, la goleadora. Con Víctor Fernández que hace doblete. Gracias.